Música Una de las serpientes que está ahí en la pantalla es Coralillo o coral Y la otra es una falsa coral ¿Cuál es cuál? Una es venenosa, la otra no A ver, dicen que la de la derecha es la falsa Se refieren a la serpiente, ¿verdad? A ver ¿Sí? A ver, ¿cómo la reconocen? ¿Los colores? Patrón de los colores Patrón de los colores, muy bien Aquí hay gente del área de biología Y Si ahorita digo un disparate me corrigen Y el siguiente tema me corrijo Pero según lo que he investigado El rojo y el amarillo se tocan En la coral de adeveras O sea que bien decían La de la derecha es la falsa Porque el negro cubre los amarillos De este lado a la izquierda Es una coral Claro Si no quieres correr riesgos Tírale piedras a las dos Y olvídate Si no olvídate de estar averiguando Pero no, esa es la manera Esa es la manera Si quieres tomar tus precauciones Y respetar la vida silvestre Bueno Ten cuidado Una es falsa Y una es verdadera Ahora muchachos Estamos entrando a la crisis final ¿Quién lo duda en este momento? Estamos entrando a la crisis final En una crisis en la que escucharás miles de voces En la que tus sentidos te van a engañar Y en la que tú y yo necesitamos estar Bien seguros de lo que creemos Y sobre todo debemos conocer personalmente a Dios Estamos entrando a una crisis En la que el mundo verá momentos terribles Y es aquí Donde necesitamos conocer el nombre de aquel Que siempre provee Para su pueblo Y que hizo la provisión más grande de la historia Él se llama Jehová Gire Vamos a Daniel Capítulo 22 Perdón Daniel Génesis capítulo 22 Me fui demasiado lejos Génesis capítulo 22 Primer libro de la escritura Génesis 22 Y vamos a ver Un último relato de nuestro amigo Abraham Con quien hemos caminado ya por algunos temas Génesis capítulo 22 Leeremos a partir del versículo 1 Dice lo siguiente la palabra de Dios Un tiempo después Dios probó a Abraham Le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí Entonces Dios le dijo Toma ahora tu hijo Tu hijo único Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes Que te diré Así Abraham se levantó muy temprano La siguiente mañana Enalbardó Enalbardó su asno Llevó consigo dos siervos suyos Y a Isaac Su hijo Cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Hacemos un pequeño alto Ahorita seguimos leyendo En este momento Abraham Abraham tiene cerca de 120 años de edad Ya en esa época Aún en esa época Ya se consideraba un hombre bastante mayor Muy anciano El hijo de la promesa Isaac Tendría entre 18 y 20 años Vigoroso Pleno Joven Atractivo Orgullo de su padre Delicia de los ojos de su madre Era la esperanza de la tribu Era el depositario De las promesas de Dios Abraham estaba como algunos jubilados Ya terminaron su servicio activo Tienen su ahorrito en el banco Tienen su carrito Se hicieron una casita Sus hijos son profesionistas Ya tienen nietos Y el profesionista jubilado dice Ya la hice Así decimos en México Yo ya estoy Ya terminé A disfrutar de la vida Pero en el momento en el que Abraham dijo Ya estuvo Ahora vamos a disfrutar En ese momento vino La prueba más devastadora de todas Él no sabía que cada prueba Cada fracaso Cada éxito Cada bendición Todo lo que Dios le había dado Era una preparación para este momento Ahora si tú lees el pasaje A ver Abraham Te tengo un trabajito Si señor lo que tú digas Es un sacrificio Señor Señor tú pide ¿Qué quieres? Cordero No vejita Tú dime señor No es un sacrificio diferente Pues lo que tú pidas señor Se te va a dar Mira Quiero que sacrifiques En mi honor A tu hijo Isaac Vas a ir a un lugar Que yo te voy a mostrar Y ahí lo sacrificio Cómo no señor Cómo no Cómo no Claro que sí A ver Vamos a ver Ocupamos Leña Ocupamos Esto, esto A ver tú y tú Van a ir conmigo Isaac Vámonos Camínenle Todo parece bien frío Y mecánico Oye No te vayas No te vayas Espera Me escuché bien Silencio divino Señor Me pediste Que sacrifique a Isaac Eso es lo que quieres Señor No te vayas No me dejes así Por favor Señor Y estuvo Doblegada oración Hasta que estaba amaneciendo Y Abraham se dio cuenta Que se tenía que mover Entró a la tienda De su hijo Isaac Se quedó Contemplando su rostro Quizá una caricia Un beso ¿Cuántos de los que son padres Que están aquí En algún momento Besaron el rostro De sus hijos Mientras dormían Pastor Ese es lo más bello Que puede haber Tú ni cuenta Te diste De cuántos años Tenían tus papás Y Cómo despertarlo Para decirle Que vamos a un lugar En el que yo Lo voy a sacrificar Entra Y también Sara Está durmiendo Ya mayor Acuérdate Diez años Menor que él Unos ciento diez años De edad La jefa De la familia La matriarquia Le digo No le digo El detalle está Señores Que Sara En su caminar Con Dios Todavía no tiene La altura espiritual De Abraham Así que Abraham Decide No decirle Porque estaba seguro Que ella Sara Se iba a oponer Al sacrificio Señores Nadie Nadie en la historia Ha sido sometido A una prueba así Solo uno Solo uno Pero fuera de ahí Nadie Alguien va a decir Job Job Pasó una prueba Espantosa Pero no como esta Porque una cosa Es que a ti Como padre Te digan Tú que estás Bien contento En tu casa Esperándote Oye Tu hijo Que se fue hoy A Monterrey Tuve un accidente Y se mató Así Pum Una cosa Es que te digan eso Y otra cosa Es que te digan Toma un cuchillo Y mátalo Es muy diferente Adán La prueba de Adán Por favor La prueba de Adán No tuvo ni chiste Y cayó Pero ahora Abraham Se da cuenta Que le están dando Una orden Que contradice La promesa Una orden Que contradice Un mandamiento Y una orden Que contradice Sus emociones Y es cuando Satanás Aprovecha Para tentarlo Abraham No puede ser Que Dios Te haya dicho eso Es imposible Que Dios Te pida Que mates A tu hijo Abraham No te dijo Dios No matarás No te dijo Dios Que no Practicaras Las costumbres De los cananeos Ya ves Que los cananeos Ofrecen sus hijos A sus dioses Y Dios Dios te dijo Que era abominación Ahora Como te puede Estar diciendo Dios Que ofrezcas A tu hijo No puede ser Tenía razón El diablo Si o no Si El diablo Sabe razonar Muy bien Y entonces Abraham Empieza a dudar Será No será Pero es que Yo reconocí La voz Fue Dios El que me lo dijo Muchachos Abraham Tuvo que decidir Entre la bendición Y el que le dio La bendición Acuérdate de eso Tenemos bendiciones De Dios Pero tu y yo Tenemos que decidir Si eso es lo más importante Para nosotros La bendición Que decidimos O el que nos dio Esta bendición Y Abraham Estaba en una lucha Espantosa Pero se puso en marcha Versículo 4 Génesis 22 Versículo 4 Al tercer día Abraham alzó Sus ojos Y vio el lugar Desde lejos Les recuerdo Un detalle Dios le dijo Ve un lugar Que yo te voy a mostrar Y al tercer día Abraham lo ve Aquí hay Dos detalles Que quiero señalar El primero Tres días de camino Tres días de tortura Tres días En los que Abraham Iba sumido En sus pensamientos Totalmente callado Los siervos Y Isaac Y Isaac Tratando de platicar Para hacer llevadera La caminata Pero lo veían Y no dice nada Que tiene Papá estás bien Pensando Señor Te escuché bien Por favor detenme Si estoy mal En las noches Mientras todo el mundo Dormía Pierna suelta Junto a una fogata Abraham seguía despierto Y el pobre anciano Estaba pasando Una angustia mental Espantosa Tres días Agotado Triste Angustiado Ve el monte Moria Y una nube De gloria Sobre él Fue allí Donde Abraham Se dio cuenta Que había recibido Una orden divina Dios No lo dejó solo Como jamás Abandona su pueblo Le dio una orden Difícil Pero lo fue guiando Muchachos Dios Siempre dirige A su pueblo Nunca te va a dejar Solo Siempre te va a dar Alguna señal A través de la escritura A través de un consejo De alguna manera El Señor Siempre Marca nuestro camino Cuando Abraham Finalmente Ve esa nube de gloria Y se da cuenta Que si fue Dios El que lo El que lo envió Supo Que en esa montaña Alguien iba a morir Si obedecía a Dios Su hijo iba a morir Si no obedecía a Dios Su fe iba a morir Tuvo que tomar una decisión Y llegamos Al triunfo De la fe Como es que tuvo Abraham La fuerza Para cumplir esa orden Lo dice La epístola A los hebreos Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido Las promesas Ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac Será llamada Descendencia Porque pensaba Que Dios es poderoso Para levantar A un de entre los muertos Abraham no le siguió El juego Al pensamiento satánico Abraham pensó De otra manera Si Dios me dio a este hijo De una manera totalmente Imposible Es un milagro Que él esté aquí Pues Dios Va a cumplir la promesa Que me hizo en ese hijo Y si lo tengo que matar Dios lo va a resucitar Así que siguió adelante Con todo el cansancio Con todo el agotamiento Con toda la angustia Pero va subiendo la montaña Porque muchacho Si tú abandonas tu fe en Dios Habrás abandonado Lo único que hace Que tu vida En esta tierra Valga la pena Te lo repito Si tú abandonas Tu fe en Dios Habrás abandonado Lo único Que hace que tu vida En esta tierra Valga la pena Abraham no abandonó Su fe Y siguió adelante El monte Moria Es donde Siglos después Se estableció El gran templo De Jerusalén Un lugar especial Para el pueblo De Israel Pero hoy Quiero decirte Muchacho Que los hijos De Dios En esa conflagración Final Que está todavía En el futuro El revelador En el apocalipsis Y los ve De pie En el monte De Sion ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de Dios Tienen que estar De pie Sobre el monte De Sion Porque en el monte De Sion Hay dos cosas Una Murallas de protección Y dos Un templo Un sacrificio Donde hay expiación Te lo repito En el monte De Sion Hay protección Y hay expiación Y los hijos de Dios Se tienen que asegurar De eso Antes de entrar A la crisis final Que tus pecados Hayan sido lavados Por la expiación De Cristo Jesús Y entonces Estás seguro De que serás Protegido Por Dios En la crisis final Echa un vistazo A tu alrededor No tenemos Tiempo de estar Jugando muchachos La salvación Es primordial Es lo número uno Hoy leía Un escrito Inspirado En el que Dice la sierva Del Señor Muchas veces Actuamos Como si no hubiera Un cielo Que ganar Y un infierno Que evitar Pareciera que estamos Aletargados Con las cosas Del mundo Empiezan a subir La montaña Abraham Da la orden A sus siervos Quédense aquí Seguimos en el capítulo 22 Versículo 5 Entonces Abraham Dijo a sus siervos Esperad aquí Con el asno Yo y el muchacho Iremos hasta allí Adoraremos Y volveremos Que fe la de Abraham Versículo 6 Abraham Tomó la leña Del holocausto Y la poso Sobre Isaac Su hijo Tomó en su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron los dos Juntos Entonces Fíjate Entonces Llegó el momento Difícil Isaac Le dijo a su padre Padre mío Y el respondió Que mi hijo Isaac agregó Aquí están el fuego Y la leña Pero donde está el cordero La pregunta Quebrante mía Me imagino Isaac Muchacho 20 años 18 años Papá Se nos olvidó El cordero Trajimos Todo menos El cordero Y venimos Un sacrificio Ya me imaginaría Algunos de ustedes Pensando Ay Pero eso es por mi culpa Mi papá Ya está viejo Yo me debía acordar Como decimos Acá en México Mi papá Ya se le va el avión No, no, no Ay Papá Se nos olvidó Mi papá No se acordó Del cordero Lo que no sabía Isaac Es que su papá No había hecho Otra cosa Que pensar en el cordero Los tres días Era todo lo que había hecho El pobre viejo Y Abraham Enfrentando Esa terrible pregunta Sin saberlo Sin saberlo Cuando le preguntan Donde está el cordero Abraham Abraham Profetizó Y pronunció El nombre de Dios Desde el fondo De la angustia Aferrándose A la esperanza Contesta Abraham Jehová Yire Dios Proverá Ay Esa frase Como la hemos Escuchado Tú venías A la universidad De Montemorelos Me voy a ir A la universidad De Montemorelos Y como le va a hacer Con dinero ¿Qué dijiste? Dios Proverá Y aquí estás Alguno ha enfrentado Alguna situación Difícil en su economía Familiar ¿Cómo voy a salir del lío? Pues antes de salir a trabajar Me pongo en manos De Dios Y Jehová Yire Dios Proverá Y ahí vas Alguna familia Quizá Ha pasado Por una crisis Difícil Pero te acuerdas De las voces De Cana Y que Jesús Sabe Suplir las necesidades De un matrimonio De una familia Y dices Dios Proverá Pero nota Que aunque Dios Proverá Todas esas cosas Y Dios Proveyó Para ti Comida Esta semana Aunque sea Frijolito Con tortilla Pero proveyó Para ti Dios Proveyó Para ti Donde dormir Proveyó En este momento Para ti Algo que vestir Tantas cosas Que Dios Provee Pero nota Que la historia Lo que nos está Diciendo Es cuál es La provisión Más grande Que Dios Da Llegaron Arriba Cuando llegaron Al lugar Dice el versículo 9 Que Dios Le había dicho Abraham Edificó Un altar Y dispuso La leña Y lo que viene A continuación Es terrible Ató a su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Isaac Para empezar Aterrado Y extrañado Que está pasando Pero entonces Abraham Le tiene que explicar Hijo Dios me dio Una orden Lo que Él quiere Es Que te ofrezca A ti Mira en la galería De los héroes De la fe Se dice Por la fe Abraham Pero yo estoy seguro Que también pudiéramos Decir por la fe Isaac Oye 120 años de edad A ver Cuantos de aquí Tienen 18 Entre 18 y 20 años de edad Muchachos Ahí está Te garantizo Que más de uno De los que levantaron La mano Salen corriendo Si su papá Les dice eso Ahora Isaac Vigoroso Fuerte Sano Muchacho Ágil Para andar Trepado En las montañas Hijo Pues Dios Me pidió Que te ofrezcan Sacrificio Que me ofrezca Nada Vámonos Ok Si Isaac Sale corriendo Disculpen el término Este pobre viejo ¿Lo puede alcanzar? ¿Qué lo va a alcanzar? Hermano Por favor 120 años Cansado Agobiado Sin dormir Por tres días La angustia Lo está matando Y este sale corriendo Señor Ya se me fue Por la fe Isaac Y sabes Que En el libro Patriicas y Profetas Ahí me parte el corazón Lo que sucedió ahí Fue Isaac El que fortaleció Las manos De su anciano Padre Para que cumpliera La orden de Dios Papá Si Dios Te lo ordenó Obedece Amarrame Papá Amarrame bien No tengas miedo Y Diciéndole cosas Y el pobre viejo No podía soportar eso Pone a su hijo En el altar La última mirada El último abrazo El último beso Te quiero Versículo 11 Versículo 10 Entonces Abraham Extendió su mano Y tomó el cuchillo Su mano temblorosa Era para degollar A su hijo Quizá pidiéndole a Dios En oración Que le diera buena puntería Para no hacer sufrir Al muchacho Y entonces El ángel de Jehová Lo llamó Desde el cielo Abraham Aquí estoy Señor No le hagas nada Al muchacho Muchachos Dios provee Frijolitos Tortillas Ropa Un carrito Viejo o nuevo Pero ahí traes uno O una bici O tenis Por lo menos Para caminar Pero Dios provee Pero que te quede esto En tu memoria Lo más grande Que Dios provee Es el Cordero de Dios Eso es lo más bello Que nos ha dado Lo más extraordinario El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo La más grande Provisión Que dio Dios Porque en ese momento Cuando Dios dice No hagas nada El versículo 13 Dice que Abraham Alzó sus ojos Y vio detrás de sí A un carnero Enredado por sus cuernos En un salsal Y Abraham fue Tomó al carnero Y lo ofreció En lugar de su hijo Dios proveyó Cordero para Isaac Pero un día Jesús Le dijo a los judíos Abraham Vio mi día Y se gozó viéndolo En visión profética Abraham se dio cuenta De que es lo que había pasado En el monte Moria Dios Lo utilizó Como ilustración Para todo el universo De lo que un día Pasaría en esa misma zona En el monte Calvario Dios tuvo que entregar A su hijo Quien sufrió más Jesús muriendo O su padre Viéndolo sufrir Lo dejo para que Tú lo discutas Con Dios Pero eso si te digo Muchacho El día que Jesús Murió en la cruz Del Calvario Los bolsillos de Dios Estaban totalmente vacíos Lo dio todo Dios proveyó Ese día Proveyó un cordero Para Isaac ¿Sabes que me pongo En la perspectiva De Isaac Isaac había estado En muchos sacrificios Con su padre? Le había ayudado A hacer el altar Le había ayudado A acomodar leña Estaba aprendiendo A cómo hacer el sacrificio Cómo acomodarlo Cómo quemar La víctima Etcétera, etcétera Ya eso era Algo que él dominaba Y quizá Pudo convertirse Ya en rutina Pero ese día Fue diferente Cuando Isaac Ve al cordero Consumiéndose En el sacrificio Se da cuenta De que Él murió Por mí Ahí debía estar yo Muchachos Si en algún momento Has caído en la rutina En las cosas de Dios Vienes a la iglesia Mecánicamente Y mientras estás en la iglesia Estás pegado En otras cosas Muchachos Mira la cruz del Calvario Y hoy te digo Él murió por ti Porque Ese es el cordero Que Dios proveyó Ese es Jehová Y de Dios proveyendo Hay cosas importantes En la vida Y son buenas todas Carrera Familia Matrimonio Salud Economía Amigos El novio La novia Pero nada Ni nadie Debe ocupar El lugar De Dios Jehová Jire Dios Proveyó Hace varios años Atrás Fuimos en diciembre A visitar A mi señora Suegra En el alto puerto De Topolobampo Andamos en Sinaloa Y resulta que Un día Se me ocurre Y nada más a mi Se me ocurre Eso Digo No lo vuelvo a hacer Mes de diciembre Le dije a mi esposa Oye Vamos de compras Para ir a surtir Y todo lo que se necesite Para estos días Vamos a los mochis Veinte kilómetros De distancia Así que Mi esposa Mi suegra Mis dos hijas Nada más A mi Se me ocurre Llevar cuatro mujeres De compras Muchacho Jamás lo hagas Eso Bueno En fin Pero andamos De compras Y Yo veía Que un billete Se iba para allá Y el otro para acá Y Pero bueno La idea había sido mía Así que no podía decir nada Hasta que llegamos A una tienda Donde Mi suegra dijo Oye Se me está acabando El champú Y entonces Mis ojos Que está allá Dijo Pues cómprese uno Ah si voy a echar De este Y agarró uno De esos que El hito Te cuesta 17 pesos No Más o menos Y entonces Vi mi oportunidad De oro De intervenir Suegra Por favor Le digo Deje eso Lleve del bueno No, no, no Pues se espuma igual Está baratito Mira lo que cuesta aquel No, no, no Con este Suegra Lleve del bueno Mire Mientras yo esté aquí Usted va a llevar del bueno Es que muchacho Un buen Un buen champú Te cuesta 100 pesos Quedar bien con tu suegra No tiene precio Hay cosas Es que el dinero Que el dinero No puede comprar Señores No, no Voy a llevar De este barato Y entonces Saqué Mi argumento Matón Para terminar La discusión Suegra Usted me regaló A su hija Que yo no Le di un champú Me volteó A ver Me dijo Tienes razón Me sales De viendo Échame del más Caro Dice Es totalmente Absurdo Totalmente Absurdo Pensar Que vamos a hacer Un intercambio Vales más Que todos Los champús Del mundo Y las chicas Y los hombres Nada más vine a ver esto Es absurdo Pensar Que La mujer De tu vida La vas a poder Pagar con un champú Obviamente Que no O sea Pero si nos pusiéramos En el plan De dando y dando Te doy me das O sea Un intercambio Pero fíjate Cómo es Dios Cómo es Jehová 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 Cuando te da algo Lo dice Romanos Capítulo 8 El que no eximió Ni a uno A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros Cómo no nos dará También con él Gratuitamente ¿Cuánto? Todo O sea Que Dios Te da Y luego no te dice ¿Qué me vas a dar? No Te sigue dando Y te vuelve a dar Y otra vez te da Y te sigue dando Todas las cosas El problema está Que ya te dio a su hijo ¿Qué más quieres que te dé? Pero el Señor No se cansa de dar Por eso es Jehová Jehová Dios Que provee Pero muchacho Si algún día Ya no tienes nada En esta vida Y estás en tu lecho De muerte En tus últimos momentos Pero en ese momento Tienes la gracia de Dios La gracia de Dios Es suficiente Es el más grande regalo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Por eso yo Antes de orar esta noche Pregunto Habrá Algún muchacho Que hoy diga Señor Te acepto Como mi Señor Y acepto El sacrificio Del Cordero de Dios Por mí Ya no voy a estar dudando Si soy salvo No Soy salvo Por la sangre De ese Cordero Que proveyó Dios por mí Alguno Lo quiere decir al Señor Quiere acercarse conmigo Aquí vamos a orar juntos Alguno que quiera venir Y vamos a orar Pidiéndole a Dios Que le dé la certeza De la salvación Porque Jehová Yiré Lo que hace Es proveer Cordero Para ti Dios los bendiga Muchachos Vamos a orar por ustedes Alguno más que quisiera Dios te bendiga Ven acompáñame Tendría la intención De saludarte Pero nos dijeron Sana distancia Vente Acérquense muchachos Chicas Vengan Vamos a orar Vamos a orar Jehová Yiré Dios provee Dios ha provisto Para ti Pero lo más grande Es el Cordero de Dios Y si alguno No alcanza a venir Y quiere colocarse En pie a su lugar Hágalo Vamos a orar Y vamos a pedirle Al Señor Primero agradecerle Por el Cordero Y luego pedirle Que siga proveyendo Todo lo que necesitamos Pero sobre todo Su presencia Cada día en nuestras vidas Oremos Señor y Padre Gracias Por el Cordero Él murió por mí Hoy Señor Nos hemos puesto en pie Algunos jóvenes Han venido a este lugar Porque ya No queremos dudar Deseamos la certeza De la salvación Hoy En este momento Y si Jesús Ya la pagó Hoy nosotros La aceptamos Y te creemos Señor Provee las necesidades Materiales De estos jóvenes De aquellos Que se acercaron aquí Que tu bendición Alcance a sus familias Tú hasta ahora Has provisto Sigue proveyendo Pero sobre todo Señor Provee Tu presencia En sus cuartos En sus habitaciones En sus hogares La paz de Cristo En sus vidas En el nombre de Jesús Amén La gracia de Dios Que Dios sea con todos La paz de Cristo Gracias por ver el video